Hola, mi querida familia, de nuevo por el boxeo, los saludos a tu amigo Ernesto Amador, como siempre. Con un enorme placer de trabajar para todos ustedes en este Domingacho Sabroso 10 de abril del 2022. Muy contento porque fue un fin de semana espectacular en el boxeo. Vimos diversas y variadas actuaciones. Vimos de verdad momentos heroicos en el boxeo, momentos dramáticos. Mucho que analizar, pero sobre todo convivir con ustedes de pocas tuercas en este Domingacho. Insisto, muy, muy, pero muy sabroso. Dejen un saludo a toda mi familia. No puedes jugar boxeo con todo gusto, como siempre. Pero sí creo que hay mucho que platicar, mucho que analizar. Y a detalle, diría yo, porque la verdad, si se fueron a pensar, fue, insisto, un fin de semana maravilloso. Un fin de semana bestial, con cuestiones guaristas, si pudiéramos decirlo así. Muy, muy variadas, muy distintas. ¿A qué me refiero? Bueno, vimos desde un Ryan García que, como algunos medios de comunicación, dicen que no pudo ni con un taxista. Es lo que algunos medios de comunicación dicen en torno a Ryan García, lo cual me parece un tanto fuerte. Siempre esas expresiones a mí, que no soy un hombre de hacer leña del árbol caído, pues digo, la verdad, no la celebro, ¿no? Porque tampoco era un taxista el Tagóe, ¿no? Y aunque fuera taxista, pues digo, hay taxistas muy buenos para el tiro. Pero la cosa es que le pegan a Ryan muy duro. La opinión, entiendo yo, de redes sociales, sobre todo, que me baso yo mucho en lo que la Vox Populi dice, bueno, dice, valga la redundancia, que Triple G, para algunos está listo para Canelo, y hasta podría lastimarle noquearlo, y para otros ya no estaría listo. Pudieran noquear Canelo a Triple G. Ahora, yo les decía en lo previo que, a ver, la pelea que se pudiera robar el fin de semana, sin duda, era la pelea que protagonizaron Sebastián Fundora, un chamaco de sangre mexicana, altísimo, 1'97 de estatura, pelea en las 154 libras, es una locura. Le dicen la Torre Infernal, lo trae Samson Lukovic, y anoche estuve con él en entrevistas. Entonces, a ver, si uno se pone a pensar lo que vivimos la noche de anoche, creo que, a ver, fue una maravilla, ¿no? Entonces, sí creo que, de verdad, valga la redundancia, hay que analizar paso a paso. A ver, vamos a ver a Jesús M, que nos saluda, dice, Triple G no se miró tan bien para mí. Triple G no le gana ya a Canelo por la edad. Triple G fue lento y no tenía muy buena defensa. A ver, yo leía comentarios que le llamaron inclusive tronco al rival de Triple G. Vamos a analizar la detalle, Jesús, pero creo que, a ver, cuidado, hay que ver las aristas, compadre querido. Bueno, a ver, F Heavy, este Triple G ya está viejo y lento. Dice, para Canelo, dice F Heavy, fundora le hace falta defensa y boxeo de distancia. A ver, de distancia, compadre, es lo que manejó muy bien, me parece. Ponte a pensar que si se le ponía lejos, no iba a hacer nada. El fajarse y los uppers fue lo que lo hizo ganar la pelea para mí, aunque entendería yo que en lo previo, en lo previo, en lo previo, sin medir a Lubin ya en los madrazos, pues pensaría que era el jab, pero no. Lo hizo bien, nos regaló la pelea bestial, cae a la lona, sí, pero cuando cae inmediatamente dice, fuck, como diciendo, puta madre. Pero bueno, a ver, Álvaro Lesma, Canelo está más fuerte que nunca y Triple G más débil. Y mi pregunta es, ¿aguantará de pie los 12 rounds? A ver, Álvaro Lesma, si me preguntas qué es lo que creo, sinceramente, con todo respeto, sí creo que lo puede noquear Canelo hoy en día, pero tampoco podemos decir que ya es un guarache, Triple G. A ver, Lenin y Barra. Canelo va a lastimar a Triple G si se da la tercera pelea. A ver, Michael Caballero. Triple G solo demostró fuerza, le entraron muchos golpes. Eso es correcto, Michael Caballero. Fue muy vulnerable, ¿no? Gabriel Martínez, señor Amador, un saludo desde la bella ciudad de Puebla. En lo personal, Ryan García recibe lo que siembra. Él comentó que mi compatriota Isaac Pitbull Cruz es un boxeador de segunda. Ahora bien, Ryan de tercera. 100% contigo, Gabriel Martínez. 100% contigo. Dice F Heavy, está viejo y lento, perfecto para Canelo. Fue lo que dije. Mira, yo creo, F Heavy, que si te pones a pensar, hay maneras de expresarlo y creo que estamos llegando al mismo punto. Pero, uf, uf, hubo destellos de Triple G. Claro, ya Canelo ya le aguantó los golpes más fuertes en la primera y segunda. Pero yo no sé. También hay que analizar la quijada, el aguante de Triple G. Nunca ha visitado la lona, ¿no? Entonces, caray. Déjenme contestar aquí. Entonces, a ver. Vamos a ver. Diego Araiza. Qué buena pelea la defundora. Fue muy buena. Cayó y se levantó como los grandes. Ryan volvió a lo de antes de que entrenaba con Reynoso tirando por tirar. No jabs y golpes súper abiertos. Mira, vamos a ir en desorden, si me lo permiten. Porque creo que, con todo respeto, se merecen que hablemos de lo que les venga en gana a ustedes. Fíjense lo que les voy a decir de Ryan. Un Ryan fallón. Un Ryan que aventaba batazos y descompuesto. Hoy hay crítica. Hay crítica fuerte en torno a lo siguiente. Fíjense. Artículos de escritores serios en Estados Unidos que dicen que no pudo con un taxista como Tagoe. Tagoe a momento, ojo lo que les voy a decir, para mí no hizo mala estrategia. El abrazarse era lógico porque el chamaco es más joven. 21 años iba a tirar bombazos y lo sabían. Moverse recargado en las cuerdas, siendo completamente escurridizo, como un salmón o un pez en el agua. Pero cuidado, ¿eh? Entonces, uno dice, Ryan García de verdad está para los perros de la 135. Yo les digo algo, ¿eh? Es más, déjenme. Vamos a ver si podemos estar al Pitbull Cruz. Si no han ocupado, yo sé que me contesta. Déjenme ver si mejor se lo pido al equipo de... No puedes jugar a boxeo. Déjame ver. Déjame ver porque me encantaría hablar con el Pitbull, ¿eh? Bueno, ya pedí el favor. Ya pedí el favor. Si nos atiende Pitbull, va a estar buenísimo, ¿no? A ver, Marí José Campos, un abrazo. Dice, Triple G ya se mira lento. Murata no se miró mal, pero aquí ganó la experiencia de Triple G. Hay que notar que Murata no es un boxeador superior a Triple G. Completamente de acuerdo, porque la gente entiende que Murata, pues es un peleador bueno, pero no es elite. Y se entiende que Canelo sigue siendo elite. O no. Perdón, Canelo, Triple G sigue siendo elite. A ver, Luis Lorta. Nunca había escuchado ese apellido. La defensa de Triple G no sirve. Lo cambiaron para mal todas las peleas desde que dejó a Abel Sánchez. Se mira mal. A ver, otro punto. Otro punto. ¿Qué le pasó a Ryan ayer? El cambiar de entrenador como de calzones es eso, peligroso. Ustedes conocen bien a Jesse Vargas. Jesse Vargas es una persona muy amable, un boxeador bueno hasta ahí. ¿Ok? Pero no es una superestrella del boxeo. Creo que uno de sus errores más grandes es el haber cambiado como de calzones. Entrenador, ¿no? Entonces, este... Sí, exacto. Déjeme contar eso. Déjeme contar esto. ¿Qué? Entonces, a ver, vamos a ver. Es que nos están checando si nos hacen favor de contactar al Pitbull Plus para que se acabe ahora al buen, este... Ahora le toca al Pitbull. A ver, Pineapple, me dicen la gente mexicana, dice, eres el mejor... El mejor momento, traes de todo, no, 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 entrevistas y toda la polaca. Eres mi puto ídolo. Gracias, mi hermano. A ver, Tagoe no es comparable con un top 15 de las 135, si Ryan se vio regular. Para ver a Ryan, que lo echen con Jojo Díaz. Inclusive, a ver, ayer Ryan estaba peleando y Jojo Díaz creo que estaba en los comentarios. Estaba Ceniza Estrada, trajeron también a Jojo Díaz. Hoy Jojo Díaz lo madrean. Pero Pitbull Cruz lo noquea. O sea, pónganse a pensar lo que es Pitbull Cruz, otro tipo de entrenamiento. A ver, yo no tengo nada contra Gusen, pero la pinche facha, no se vistió entrenador, iba con una pinche camisa de mezclilla que ya la hiciera yo para el domingo, cabrón, pero ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera vestido como es, cabrón, con la bata. Yo recuerdo a Eddie Reynoso, esta madre, vestidito, chingón, la pinche bata de boxeo, cabrón. Y es, bueno, pants, aunque sea, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Déjame verlo aquí. Parece que viene, ¿eh? Entonces, a ver. Dice por aquí. Abraham Mirón. Ryan García necesita practicar en su jab. No lo usa para nada. No solo eso, Abraham Mirón. Es que está muy jodido. No quiero hacer, aunque tengo que decirlo, un... Como dicen, leña del árbol caído, cabrón. Es que, a ver, lo que dices, no solamente no tiró jabs, se tragó los jabs que eventualmente tiró Tagoe, la mano derecha. Cuando cayó la izquierda, por ahí, tres veces, revisen la pelea, tres veces o quizá un poco más, pero al menos tres veces vino el fantasma de Luke Campbell. Se tragó completito esa mano izquierda. Ah, Gusen debe ser muy bueno, pero no creo que esté para eso. A ver, Ryan García está para Pitbull. Yo, yo, Díaz, pero para Heine, Tang, Cambosos, para ellos no por el momento. Pregunto yo, Diego Araiza, con respeto enorme. ¿No te parece? Exacto. Yo, Gusen parecía que se preocupaba más por su apariencia que por Ryan. A ver. ¿No te parece, con todo respeto, que el Pitbull Cruz, por el carácter, por todo lo que trae personal Jocken Ryan? Cuidado, cabrón. Ese tipo de boxeadores son como el Venado López que ganó ayer por knockout, como el Tashiro Fiero cuando fue a ganar allá a Puerto Rico. Ese tipo de peleadores. A ver, ¿qué me dices del Bronco Lara? A ver, si Bronco Lara estuviera en la 135, te aseguro que lo supermadrea. A mi señora me decía ayer, Ernesto es que eres demasiado crítico hoy con Ryan y que no velo. Ve lo que está haciendo Ryan o ve lo que está dejando de hacer. Ahora, dice Oscar Toledo, no pega tan duro. A ver, creo que hay que entender también que este hombre es ganés, es un africano hecho y derecho y es un africano, un hombre contra un niño. A ver, dice por aquí, no jab, no footwork, no body shots from dry. A ver, Remy, hubo ocasiones que buscó el body shot, pero como que raspaba, no pegaba. Era como un rasponcillo. Pero bueno, no tiene movimiento de cintura, no jab, no fintas, pero la velocidad es grande, rápido. Pero si te dejan pasar y te levantan como lo hizo el pitbull cruz con yerbonta, qué pedo, ¿no? Déjeme contestar porque parece que sigue. déjeme, déjeme, creo que sí. muy bien, ya le dijimos, ok, perfecto. Amador, has pensado en meterte en el mundo de las MMA? Es un deporte de combate que es muy popular y creo que dejar al boxeo atrás. Uf, me dolaría en el alma que lo dejara atrás, pero, si te digo algo, te digo algo, creo que hay que tenerlo muy en cuenta lo que les voy a decir. Ayer me di cuenta cómo hay un cáncer enorme y lo vengo diciendo en las PR de todo el boxeo. Complican, estorban, lejos de ayudar a promover a los boxeadores. Ayer yo pedí a la Torre Infernal y la entrada, la entrada, no, no sabemos, y venga la chingada y Samson Lukowicz que es el promotor que entiende que el peleador tiene que promoverse. Inmediatamente dice a mí, vale madre, Ernesto viene a los vestidores conmigo. En todo ese proceso la gente PR se caga y, ok, espérame. Déjame contestar. Déjame contestar, sí. ok. Ok. There you go. Muy bien. Gracias a Abraham Mirón que nos hace favor de usar el superchat. Muchísimas gracias. Diego Vera. Amador, ¿crees que Rosado ya debería retirarse también utilizando el superchat? Bueno, son cuestiones que tengo que ir platicando. Es que hay tanto que platicar. ¿Cómo quisiera que la gente que hay mucho por cierto conectada se metieran conmigo? Si les da la gana platicamos y nos metemos, pero bueno, a la parte final del programa. Fernando Domínguez, Ryan escogió a Gusen para que no le exigieran el gimnasio y ahí está el resultado. Uy, qué buen punto Fernando Domínguez, cabrón. Súper punto, ¿eh? Súper punto. A ver, dice Johnny, Venezuela, Perú, Canelo, si no, no queda, es difícil. A ver, contra Divol, creo que la tiene dificilísima. Diego Araiza, muy cierto, el Pitbull contra Tang le anuló la mano izquierda a toda la pelea a Tang. Haría lo mismo con Ryan, pero el alcance de Ryan puede complicar al Pitbull, pero en esta pelea no demostró nada de eso Ryan. Fíjate, Diego Araiza, analicemos lo que hizo Ryan, que con todo respeto fue una actuación gris. No le ganó un taxista, no digamos eso, pero fíjense lo que les voy a decir. Ahí les voy. Pitbull es un hombre que muerde, es un hombre que te va a tirar volados desde abajo, es un hombre que te va a estudiar y te va a disminuir tus capacidades. Entonces no creen que él trabajaría para estorbarle en velocidad, para pisarlo, para pegarle las nalgas, porque mucha gente no se da cuenta y es válido. Todo eso que les digo, o sea, la gente dice, no, eso es sacrilegio, Canelo le pegó los brazos. ¿Dónde dice, dónde dice, ojo, que, ¿dónde dice que no, que no, que no, que no, se puede? Entonces, yo creo que, que de verdad, Ryan García con un cabrón de la 135 no la va a librar. Y ojo, y hay algo que ustedes no se ponen a pensar. A ver, yo sigo dándole vuelta a raza, perdón, yo desconozco el contrato internamente. La verdad que lo desconozco. ¿Pero por qué chingados un chamaco de 21 años pesa 138.4 cuando la división es 135? Pregunto. A ver, ¿cuándo? La T.J. ya llegó. ¿Cuándo? ¿Cuándo Canelo ha dicho, no, pues si son 154, no, pues un poquito más ni madre. Acuérdense la pelea con Liam Smith. A Canelo ya le costaba un huevo dar la 154 cuando se corona allá en Texas y Canelo se quitó hasta la pinche barba en calzones, a la chingada en los calzones. Ojo, Ryan, ¿por qué a estas alturas? Dice, me vale madre. En eso reconozcamos lo que es uno y lo que es otro. Canelo avisó hace tiempo, hace tiempo dijo Canelo, no está viniendo al gimnasio, está siendo irrespetuoso, ¿no? A ver. Ok. Ok. Perfecto. Buenas noticias, nada más están cayendo. A ver. Entonces, creo, creo de verdad que si se ponen a pensar, déjenme ver una cosita. Déjame aquí porque llegó el vikingo Terrazas. Que le conteste a mi señora. Mi queridísimo vikingo, estoy al aire, ¿le puedes llamar a Laurita, por favor, compadre? Bueno, dicho eso, ahí estamos. Entonces, a ver, Diego Vero, utilizando el superchat, gracias mi hermano. Amador, creo que Canelo le vuelve a ganar a Triple G, pero no creo que lo noquee. Y ahí van a volver a decir que ha ganado a Triple G. ¿No cree usted? No, es que yo sí creo que lo pueden noquear. Porque, a ver, ¿Me entienden? Entonces, a ver, Ryan needs to practice on his footwork and defense. In every sense, not only this, but, I mean, es que pónganse a pensar lo de Ryan, falló muchísimos putazos. Manuel García, es cierto, Pitbull le complicó la pelea a uno de los mejores de la división y Ryan lo criticó y ahora Ryan no pudo noquear a un peleador que no está ni clasificado. Mira, creo que la gente hoy ha amanecido, es más, yo pudiera no haber venido a ustedes a hacer el programa y lo hubieran hecho más chingón que yo. Si está clasificado mi hermano Tagoy como el 7 y el 4 en el consejo y en la organización. Eso hay que decirlo, hay que decirlo. Pero yo solamente digo lo siguiente, George Cambosos, hoy, no solamente le gana a Ryan, lo hace pomada. Devin Haney, que ayer lo saludamos, se chinga a Ryan en base a boxeo, velocidad, mucho más estructura boxística. Pregunto yo de aquella hipotética y posible pelea con Teófimo López, que si bien perdió ante Cambosos, díganme, díganme al Chile qué pasaría hoy entre Teófimo y Ryan al Chile. Aunque uno ya no es invicto y el otro es invicto. No mames. Rolando, Rolando y Romero, que ayer lo vi jugando a las Mitch McInitz, ahí andaba. No, no, no sé, ese güey que a veces me cae un poquito pesado porque es medio mamón, pero bueno. Jorge Linares, cabrón, puede que Jorge Linares caiga noqueado con Ryan, pero Jorge Linares se enfrenta a Ryan y lo encuera. A ver, no en el sentido estricto de la palabra. Un Tashiro fierro hoy con Ryan se vería mal en velocidad Tashiro, pero si se le va acercando y aguanta los putazos, Tashiro lo vuelve loco. Gustavo Lemos, el argentino, saludos a la argentina. El camarón se peda, qué pedo. Estoy diciendo nombres que para mí le hacen la noche bestial. ¿Y qué me dicen de Isaac el Pitbull Cruz? O sea, que además la trae como loco, ¿no? O sea, se la quiere cobrar. Entonces, bueno, es lo que yo creo. Luis Ríos, saludos a Amador desde San Antonio, Texas. Está muy lento ya Canelo lo noquea, Triple G está muy lento, Canelo lo noquea. Ojalá que ya no se enfrente, ya está viejo. A ver, dice Rasteca Salas, empatan los dos maletos, qué cabrón. Linares le gana a Ryan García fácil. No sé si fácil, cabrón, pero, pero puta madre. Teófimo madera Ryan. Arturo Ángeles Montero, Canelo van a oquear a Triple G, y si no, que igual le llevarán críticas a nuestro campeón. A ver, ayer en Dazón, casi, casi Ryan era Dios vuelto boxeador. Pésima narración. Híjole, me han dicho eso y yo no, mira, yo no quiero ya, de verdad, ya hablar de los pinches narradores. Voy a decir algo. Voy a decir algo y ya. Son nefastos, malísimos, saben una chingada de boxeador. Ya, se los he dicho hasta el cansancio. Dazón no entiende, es peor de Dazón. Yo les digo algo, hoy, hoy, y lo digo con toda honestidad, yo me llegué con un amigo del alma, se llama Alejandro Luna, y les comentaba eso, yo no tengo necesidad hoy día de estar, que Dazón, que por favor, que la señora estoy recibiendo noticias que ni se imaginan que buenas. Y digo, ¿por qué me he partido la madre? ¿Y por qué vivo el pinche boxeo? Pero ayer me llegaron comentarios en Twitter y todo, pero mira, bendiciones, pendejos, que sigan ellos haciendo el trabajo, porque tienen que comer, pero yo ya, yo ya no levanto la mano, ni le abro los ojos ya a Dazón, que la sigan cagando, que la sigan cagando con el mercado mexicano, porque ellos nunca posaron por el mercado mexicano, no entendieron que México no es Colombia, no entendieron que México no es Venezuela, es otro territorio, carajo, y el boxeo mexicano, pues algún cabrosito que lo conozca. Anyway, Amador, creo que gana Cambosos, por favor, haz ruido, para que en un futuro veamos a Cambosos contra Saylor por los ocho títulos, sería genial. ¿Eso se acuerdan que lo estaba buscando Teófimo López, correcto? No se dio por necedad o lo que sea, ¿no? Pero, pero bueno, no lo sé. Déjenme ver si le contestaron a mi campeón. Aquí está. Gracias a Remy que usa el superchat, gracias a la gente que está utilizando el superchat, lo valoro muchísimo. Dice Azteca, mi querido Aztec, José Arana, malísima, malísima la narración de Dazón, cada vez peor. Bueno, si quieren, con todo respeto, comprar un puto Volkswagen, mi querido Arana, pues que compren un Volkswagen y que, pero si quieren un Ferrari, aquí estamos, ¿no? Nada más que ya no puedo, tú sabes por qué. Ya, ya sabes por qué no puedo. Al Martínez, a Triple G sintió los golpes al cuerpo con Murata, Canelo lo destroza con esos ganchos al cuerpo. Martín Muñoz, el japonés, no es ni el 60% de lo que es Canelo. Hubiera noqueado al japonés en unos cuatro rounds. Pues es que sí estuvo cabrón, ¿eh? Dice Enrique Salazar, tú eres pro Canelo, muy descarado. Enrique Salazar, no descarado. Si te parece, te va la palabra, descaradísimo. Pro Canelo, pro México, porque soy pro, el número uno, libra por libra del planeta, Enrique Salazar. Que tú no entiendas de boxeo, que tu ignorancia rebase el entendimiento y te ciegue. Sí te digo algo, ¿eh? Soy completamente, completamente pro Canelo, pero sobre todo pro México. Preso, ofere eso, dice, el gringo amador a mucho orgullo, cabrón, y mexicano también. Dice, critica a Dazón porque no lo contrataron. No, 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 a ver, no me llames nefasto o llámame como te dé la gana. Me dice senil cuando él piensa que yo soy senil. Te invito un día, primero, principal, nos chingamos si quieres un sparring. Luego nos vamos a dar la bicicleta en la montaña como le chingo yo, güey. Y luego le metemos a cuerdita para que tú en mis narices me llames senil. Un día te invito, güey, a que nos demos un pinche tirito, cabrón, para que nos echéamos unos pinches guantes ahí en el ring. A ver, estoy tan senil, cabroncito. Pero bueno, no lo digo porque no me contrataron. La historia la saben. No me gusta que a mis mexicanos los usen personas que ni nos quieren. No, y ayer me enteré de unas cuestiones de uno, de los dos del equipo de narración de esto que dije. Hijo, coincido, es gente hipócrita. Que a mí me llaman complicado, complicado, complicado. Qué complicado, mis huevos. Soy frontal. Pero algún día vamos a encuadrar gente. No se preocupen. Jorge Luis Villalpando, no pelees el resto porque no le sacas caso. Tienes toda la razón. Nicolás Toral, a ver qué pretexto pone ahora Canelo para pelear con Triple G. Nicolás Toral. Déjame río. ¿Explico o no explico? A ver, ¿le explicamos a este güey o no le explicamos el tema de por qué no han peleado la tercera? El güey que te dijo senil no tiene ni para pagar la plataforma. Arturo Sotelo, Amador, mándale saludos a mi esposa Carla Valle, que se acaba de aventar un huevo con chorizo y frijoles con chiles riquísimos. No, estoy enojado con Carla Valle. Mi querida Carla Valle, estoy molesto contigo. ¿Debería yo? ¿Debería yo? Haber sido parte de ese desayuno. O sea, no se vale, ¿no? pero caray, ¿cómo puede ser posible? Hijo, estoy pensando en todo, en todo, todo, todo lo que te has de ver conmigo. Imagínense el desayuno de Carla Ibarra. Voy a buscarme. Carla Valle, perdón. Saludos al doctor Gustavo Orozco, que está presente en el programa. Lo quiero muchísimo, él y a Miriam. Dice, huevo con chorizo y frijoles, además chilorio. ¡Qué barbaridad! Ya no me digas eso. A ver, a ver todos los pinches criticones, váyanse a mingar a su chadre, dice de aquí, dejen de hablar al maestro Román R. B, gracias. La TJ, qué guapa está la TJ, pon foto, TJ, más grande, te ve chiquita. Dice, no, acaso los haters, señor Amador, la ideología de ellos es que si ellos pueden tirar toda la cuacha del mundo, cuacha es miércoles, pero nosotros no podemos apoyar a nuestro campeón y compatriota. ¡Hule, Julita! La TJ los acaba de madrear a todos. Voy a repetir a mi querida TJ, no haga caso a los haters, señor Amador. La ideología de ellos es que ellos sí pueden tirar toda la mierda del mundo, pero nosotros no podemos apoyar a nuestro campeón y compatriota. Ya. Los madreó, mi querida amiga. Bueno, Mauri, Chileancho, ese güey, Triple G está muy bien, pero ni en pedo está para Canelo. Si no, no creo, Luli, señor Amador, ¿cómo viste la pelea de Marlene Esparza? ¡Buena pelea! Ante Naoka, Fujioka, fíjense que yo tenía, bueno, estaba cerquita del ring, ayer aquí en Las Vegas, y tenían los dos teléfonos viendo la de ESPN y viendo la de The Zone en inglés. Ya no veo contenido en español porque me enojo después. Y entonces, Siano ganó bien, se fajaron perro, y ya la japonesa, la leyenda japonesa ya no se vio tan rápido. Saludos en Argentina, dice Agustín Villegas. Agustín Villegas, un abrazo a Argentina, pero ustedes en Argentina no creen que Lemos le daría una lección de boxeo fuerte y una madriza, como dice en México, a Ryan García, al Ryan que vimos ayer, creo yo. Dice Gerardo Lozoya, Zenil, jajaja, en un sparring te lo tragas ese güey. Yo les voy a mostrar algo que tengo por ahí, y no por mamón, pero de verdad, si se lo quiero enseñar, una foto que yo tengo que me hicieron en póster. A lo mejor estoy ya con unos años encima, pero a todos los que me llaman Zenil, yo les voy a mostrar este póster que me traje de México. Un dibujo a lápiz de mis tiempos de peleador. Yo no hablo del deporte de putazos porque a lo pendejo. Vean este cuadro que me hicieron, vean qué belleza, cuando yo peleaba. Tengo la foto ahí, así pateaba su servidor en esta madera. Entonces, hoy, pues quizá este viejo para muchos, pero esto, 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 mis compañeros más jóvenes y muchos, 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 nunca lo pudieron hacer. Me jacto de haber sido, hoy ya no, me jacto de haber sido de los mejores pateadores en la historia de las artes marciales mexicanas. Y eso lo puedo corroborar con gente que sabe que es verdad. Entonces, cuando alguien, un guarachito como este ferso te quiere insultar, a mí me causa risa porque, pues digo, si algo tengo es energía, ¿no? Todavía. Bueno, a ver, Amador, ¿crees que los movimientos de Triple G se deben a la inactividad sin pelear? Son dos factores, Guarura 9-11. Mira, Guarura, cuando tú piensas en lo siguiente, hay un momento, una declive y para muchos de Bacle, si me vales el término, en boxeo y es que pasa lo siguiente. Fíjate, el cuerpo no responde. Oye, me hicieron el día, Adrián Romero, no muy bonita tu patada, pero no te sabes la bicicleta de la dame, ni madre, eso sí no me la... Eso sí me gusta, sí, sí chinguenme, o sea, pero en buena onda, no me digan, semele, anciano, ni la chingada, ¿no? Pero, bueno, no te sabes la bicicleta de la dame, ay, cabrón, ay, güey, no, no, fíjense en mi insultándome, este post te recuerdo haberlo visto en varias peluquerías de México, no, no estaba en peluquerías, estaba en gimnasios de mucho prestigio en México, donde me contrataban y me pegaban un putazo de lana en B, para que te dé más en B, y sí, lo pusieron en clubes como el Royal Pedregal, donde sucedaban las chivas rayadas de Guadalajara, donde entrenaba en ese gimnasio la que ella en aquel tiempo esposa de Carlos Hermosillo, mi hermano del alma, se llama el Royal Pedregal, güey, y en otros gimnasios de Bosques de las Domas, que no se sabe ni qué es, pero sí, 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 a ver, dice Andrés Álvarez, Amador, has perdido elasticidad en las piernas por no volver a practicar, no, es que peleé muy fuerte, la verdad, era un güey aguerrido, y quedaba yo de verdad, de verdad, muy lastimado, y como yo era caverníco en mis tiempos, pues sí, las lesiones me siguen, ahora, estoy haciendo como cinco días a la semana una hora de bicicleta en subidas, bajadas y la chingada, y me ha fortalecido, elasticidad tengo, ya patear igual, no, Maori Chileancho, mándalos a la Burger King, pinches perdedores, no ponen guantes ni para lavar los trastes, aquí andan puros adames, dice, hola amador, te quiero felicitar, por lo nuevo que se viene en tu vida, muchos éxitos, amén, no sé si sabes que viene, pero viene algo bien grado, Javier Pérez, saludos desde Luciana, abrazo, Alfredo Núñez, amador, me caes a toda madre, pero reconoce que Benavides puede quitar el trono a Camelo y Triple G, ¿qué opinas para la tercera? Mira mi querido Alfredo, si alguien ha dicho hasta el cansancio que el rival, para mí, hoy por hoy, quizás está más que Vivol, y ya ni digamos en 175, es Benavides, en 168 puede ser un peleador complicadísimo, pero en 75, que me parece que ya Benavides, por el físico que tiene, ojo, pues tendría que estar en 75, ahí si no la veo, estaría durísimo ahí Benavides, y Triple G creo que ya, ya no la libera, a ver, Lirín Ibarra, sería un honor compartir el ring con usted señor amador, pero solo boxeo, está bien, bien dotado, ¿para cuándo una exhibición con Pilates? No, a ver, con burros uruguayos, a vecindos en Miami, no, porque amo Uruguay, amo Uruguay, no me confundan, pero ellos tienen, los uruguayos, tienen un burro, que vive en Miami, a ver, Martín Muñoz, Ernesto yo tengo tu edad, y entreno box tres días por semana, y me siento como de 40, fíjate que yo entreno boxeo, bueno, ahorita lo he dejado, porque recientemente nos cambiamos a Las Vegas, ustedes saben, pero yo iba con mis hermanos Westside Boxing Club, a los que les deseo, de todo corazón, por cierto, que se mejore su papi, al rato tengo que hablarles, señor, Chaucedo, échale toda la galleta, bueno, pero vamos a rezar, ¿cómo ves a Fundora con Charlo Castaño? Cuidado, a ver, Charlo, es rapidísimo, pero no creo que tenga la pegada de Erickson Lubin, y cuidado con el argentino Castaño, que creo que pega un poco menos, un poco menos que Charlo, puede ser un poco más versátil, los dos son grandes boxeadores y demás, pero yo creo que hoy Sebastián Fundora, primero y principal, yo lo que buscaría, él ya se corona ayer como interino, es un campeón mundial, para muchos, para muchos no, pero es un campeón, lo que sí creo, es que si yo, si yo fuera Samson Lukowicz, y no se lo dije afuera por pendejo, se lo hubiera dicho, que se corone rápidamente en la 154, quizá una defensa, y lo voy a decir, hablando desde el negocio, el boxeo, una defensa a modo, la no obligatoria, y vámonos a la 160, porque en 160 le das, a ver, fácilmente 6 libras más, para que el chavo esté corpulento, ahora imagínense este cabrón en 160, no hombre, cuidado, cuidado en 160, Amador, bueno, ya le contesté, cómo ves a Fundora con Charlo Castaño, le contesté ya con todo cariño, Martín Muñoz, a Golovkin, ¿qué dice? mejor el mouse, se me fue, José Anastasia, ah, lo de la promotora, mi querido amigo, no, viene grandísimo, el tema de, de no puedes jugar a boxeo promotions, ¿no? de Izárraga, viene y dice, fíjense, sin mirar el programa, aquí, es más, déjenme, esto hay que analizarlo, así somos los mexicanos, así somos los mexicanos, no, no les importa, es más, les duele, el éxito ajeno, voy a, a guardar esto, y lo voy a enmarcar, porque, confirmo que el mexicano, no se apoya ni a putasos entre sí, la TJ, el burrito caguamero, no tiene nada con qué debatir, para muestra, ahí está la rastriza que le puso el ferco, que parecían viejas de mercado, con todo respeto, digo, se pelean, como les llamaban verdulores, yo no lo digo porque no me gusta, pero es lo que decía la gente, que se habían peleado como, no, no digan eso, mejor creo que, con todo respeto, sí se chingaron al cabrón este, al burrito uruguayo, que no acabé de contar lo de Samsung, a ver, Jimmy Rascón, entonces, a ver, retomo la anécdota de Samsung Lucas, entonces, la gente de PR estorbando, nada más cabrón, porque uno va, gasta su gasolina, en este caso no fue avión, porque me fui en el carro, pero vas a cubrir, la pelea de estos cabrones, vean la diferencia de un PR, que se siente más chingón, que el dueño de PVC, el dueño de PVC, y no por mamón, mi señora lo vio, todas las diferencias del mundo, Ernesto, it's ok, you're ok, a ver, ¿qué necesitas? Porque la gente, Pierre, lejos de ayudar, estaba chingue, 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 y la hicieron de pedo, porque Samsung Luke, me había llevado al vestidor, el chingón de PVC, todo bien, el presidente, cabrón, de Showtime, Stephen Spinoza, todo bien, Samsung Luke, Lucovitz, tuvo ayer un detalle, déjenme leer a Diego Vera, porque está utilizando el superchat, y lo valoro mucho, Amador, ¿cuál es tu punto de vista, sobre el entrenador de Ryan, que ya está obsoleto, que ya está obsoleto, que ya no creo, que le agreguen nada más, debería ser un advisor, un asesor, pero no creo, que seas un entrenador, con todo respeto, y entonces, fíjense, ya, viene, la parte en donde, Samsung, sin cabrón, a Samsung Luke, al que le voy a agradecer eternamente, y dijo, a ver, carajo, aquí el que manda, con mi peleador, soy yo, cabrón, ya acabó su puto evento, no me estén chingando, se peleó con unos huevos, de frente, y dijo, a ver, él, es el mejor periodista de boxeo, por si no lo saben, como diciendo pendejos, y el mercado, fíjense lo que dijo, Samsung Luke, y el mercado más importante, es el mexicano, y yo lo sé, así es de que, no estén chingando a Ernesto, y pasa al vestidor, y de mis huevos pasa, la comisión un poquito, no me dejó, pero dijo, bueno, la comisión que me conoce, de Nevada, cabrón, ¿cuántos años no viajé con Univision, y me llevo muy bien con todo el mundo? Los que ponen los cables, los de la comisión, con todo el mundo, solo mi pedo hoy en día, es el puto PR, el puto PR, que cuando yo estaba con Univision, y me refiero a los de inglés, cuando estaba con Univision, se bajaban los calzones, ay, Amador, la chingada, güey, ¿qué tiene que no esté en Univision, o no esté en Telemundo, o en unas pinches cadenas, me vale madre, hago más trabajo con el boxeo, que el que ellos hacen, conclusión, conclusión, lo de Samson Lukowitz, primero y principal, el mensaje envía, a los mexicanos, él es uruguayo, para que vean, que no tengo pedo con los uruguayos, sino nomás con el burro, que vive en Miami, pero, dice, el mercado es, el mexicano, el que importa, cabrón, así es que no le den la espalda, al mercado mexicano, porque Ernesto, además, este cabrón, viene y va a escribir, una historia para este cabrón, en el Universal, el periódico más importante, de México, y además, el cabrón, tiene el programa en español, más visto a nivel mundial, de boxeo, entonces, pasa de mis huevos, y Samson Lukowitz, después, fíjense lo que son las cosas, dijeron, no a la chingada, por favor salte tantito, estos jueves de PR estaban cagados, cagados porque estaba yo ahí, pues ahí nos bajan cabrón, y Samson dijo, a la chingada, Ernesto se baja en el puto elevador, con nosotros, con Fundora, y nos seguimos jugando, porque Fundora me quiere mucho, la verdad que es cierto, me llevo muy bien con él, baja de esas alturas, y me da brazos, y, estos ojetes, lo meten ahí al puto chacaleo, no entienden que un cabrón, como Ernesto Amador, con todo respeto, que tiene más de 30 años, en los medios de comunicación, merece un poquito de cariño, cabrón, no lo pongas en el pinche borregada, güey, dale una entrevista inteligente, Ernesto Amador, porque si se le chacaleo, yo ya no lo voy a hacer, cabrón, a meter ahí el telefonito, no lo voy a hacer nunca más, a la chingada, entonces, Samson, y el papá de los, de los dos, de Gaby, y de Sebastián, el papá Fundora, dice, al final el cabrón, entonces chinga, ya le echaron a toda la borregada, entonces se van a chingar, y se va a quedar, y va a hacer la entrevista con este, ¿cómo ven? Así es de que, así fue la bella, bella, bella anécdota, y cómo agradezco a este uruguayo, mi hermano, Samson, que me haya hecho el paro, Chicharito Deportes y algo más, Amador, Ryan García contra la Azteca Barrios, ¿quién gana? Uy, en 140, ¿verdad? Barrios, José Morán, Triple G no está para Canelo, porque el Canelo está muy fuerte, lo puede lastimar, y puede quedar mal, coincido contigo Morán, casi en un 90%, de que lo de, que puede quedar mal, hijas que también, creo que el 100% coincido, el Vito, se me hizo más complicado, el juntar todos los cinturones, con Canelo, que con Crafo, refiriéndome, con la oposición que tuvieron, ahorita analizamos ese tema, porque cuando él se hace, campeón en la 140, con todos, fue con Julio Sindongo, ¿no? Y Canelo, a ver, le tuvo que ir, partiendo la madre, uno a uno, si es a lo que te refieres, mi hermano, si es a lo que te refieres, ¿no? Ernesto, bueno, ya me pidieron que deje de pelear, no, estoy peleando, me estoy cagando de risa, de esos güeyes, Gerardo Osmar, Cedeño Cervantes, Amador, un gusto coincidir contigo, eres alguien que sabe mucho, y sobre todo muy realista, ¿crees que con lo que vimos de Triple G, alcance para el Canelo? Saludos desde Morelia, Michoacán, creo que no, creo que no alcanza, creo que va a dar, una, una enorme, enorme pelea, enorme pelea, va a llegar con todo, lo vimos ya, un cuerpo ya no tan atlético, muy mamado, puta, ya quisiera yo ese puto cuerpo para, si yo tuviera ese pinche cuerpo, y aunque sea así de feo, hambre, levantaba lo que no tiene idea, me iba a la playa a diario, cabrón, pero de verdad, este, sí creo que, que ya es muy difícil, Pino Alighieri, Amador, dale clases al facho de, ¿qué es facho? No sé, del burro de Miami, dice, explícale cómo se critica y veló el boxeo, porque no tiene nada de objetividad, es que este cabrón es un amargadillo, es un amargadillo que le pega al boxeo mexicano, yo creo que quisiera ser mexicano en el fondo del cabrón, bien notado, y de Tim Sioux, ¿cómo lo ves contra Charlo Castaño? A ver, Tim Sioux cayó en su primera ocasión, en ese primer round, pero no significa que sea malo, su papá es la leyenda, Costa Sioux, pero la veo muy pareja con Charlo o con Castaño, pero vuelvo a decir lo siguiente, ya llegó un cabroncito, jovencito, Samson Lukeowitz lo describe, lo descubre, perdón, a los 18 años, y fundora, cuidado, 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 a ver, ya no tengo examinado al mando de los achihuahua con baile, ya están ellos allá siempre, Arturo Armendariz, Canero le pagó a todos sus rivales, pero tú estás enamorado de la canela, dice Arturo Armendariz, que lo voy a poner aquí, vamos a, hoy vamos a reírnos un ratito al final, porque estamos buscando al hombre más pendejo del chat del día de hoy, y ya tengo dos, aunque creo que este ya rebasó, Arturo Armendariz, creo que ya rempeó el pendejómetro, fíjense, dice Francisco Aguirre, Ryan no tiene poder en las 140 libras, se vio anoche, lo conectó varias veces, y no se vio el poder en la pegada, Rich Sal, ese pocho mandíbula de cristal es pura lengua, no sé a quién se refiere, no puso nombre, Alberto del Río, Elena, la verdad no me gustó como se vio Ryan García, contra Manuel Tagoe, a mí tampoco, no saluda Brando Maldonado, Poli Crespo dice, Golovkin es una excelente persona, un caballero del ring, pero no está para Canelo, mejor terminar por la puerta ancha, limpio su legado, el problema Poli Crespo, que mucha gente no entiende y que se los explico ahora, es que cuando Triple G firma por 100 millones de dólares con The Zone, ya previamente había firmado Canelo por 365 millones, ojo eh, mucha gente no entendimos que había pasado con The Zone, porque decíamos puta madre, decíamos puta madre, o sea, de dónde van a lograr juntar prácticamente 500 millones de dólares, para asegurar bolsas, y cómo piensan recuperarlo, ya encontrarán más, 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 más pendejo de todos, ya lo encontré, se llama Capistrano, nos vamos a reír de él un poquito, ay, creo que ya lo quitaron, qué lástima, él iba a ganar, Capistrano era el más pendejo, pero bueno, entonces, yo decía, cómo es, cómo es que van a tratar de recuperar ese dinero, cómo, yo decía, no es posible, o sea, por dónde van a poder recuperar ese dineral, pues, no, entonces, no sé, no sé de verdad, cómo, cómo entiendan ustedes, pero, 365 millones de dólares al Canelo, luego 100 a Triple G, bueno, a ver, vamos a reírnos un poco junto, racita, de todos estos mamarrachos, por favor, vean aquí, vamos a poner al primero, que está queriendo romper el pendejómetro, se llama Carlos Lizárraga, véanlo, no estoy mintiendo, ahí está, Carlos Lizárraga, Carlos Lizárraga, el hombre que busca romper el pendejómetro esta mañana, dice, si mirar el programa, aquí tiene su respectiva mano abajo, es un candidato a romper el pendejómetro, es un pendejo respetuoso, porque me habla de usted, pero él viene al programa, a poner la manita abajo, y eso lo hace feliz, o sea, él, busca que yo caiga, entonces, qué bueno, porque ese tipo de hombres, gracias, Carlos Lizárraga, por ser tan fiel, y tan leal, no dejan de venir al canal, ahora vamos a poner, al que yo sí creo que ya la rompió, pero gacho, vamos con el señor, ganador de romper el pendejómetro, que se llama Arturo Armendariz, se atreve a poner una foto en su perfil, de Sal Sánchez, este mamarracho no tiene derecho, a por ese ni unos calzones, que hubiera utilizado ya Sal Sánchez, dice Arturo Armendariz, Canelo le pagó a todos sus rivales, ok, fíjense el nivel de estupidez, pero, que no lo sabe escribir, y tampoco sabe escribir tú, pero you, estás enamorado de la Canela, primero y principal, no creo que tuviera el valor este hombre, que sí rompió el pendejómetro esta mañana, demostrar los pagos, según él, para qué, ganar las peleas, porque no existen, dos, creo que no tendría el valor, de irse con mi maestra Dávila, que nos pegaba con la regla en la mano, cuando nos apendejábamos, para escribir, así por pendejo, y por escribo también, la maestra María Teresa Dávila, en paz descanse, enamorado de, la Canela, no sé quién es la Canela, supongo que quiere decir, que es Santo Saúl Álvarez Barragán, pero, pues obviamente, Arturo Armendariz, si lo ve de frente, o se hace pipí en los pantalones, le ruego, brindemos un aplauso enorme, a los que rompieron esta mañana, al pendejómetro, hola Ernesto, ¿qué sabe de Estrada y Franco? El gallito es un talentazo mexicano, están en el tema de las, ¿cómo se llama? Las subastas, Alberto Baus, desde, Baú, perdón, desde Reynosa a Tamaulipas, Ernesto Amador, te sigo desde hace mucho tiempo, le das más espacio a los hijos de la malincha, nosotros estamos fieles ni más, no, mi querido Alberto Baú, ríete conmigo esta mañana, disfruta, date cuenta lo que no tenemos que hacer, por favor, please, mi hermanito, no te sientas mal, mi querido Alberto Baú, Sergio Campillo se ríe, Gerson Mendoza, Gerson Méndez, perdón, saludos Amador Borato, solo fue un sparring para Triple G, se violentó, pero contra Canelo, no creo que llegue de esa forma, sería otra pelea, es todo Arturo, te ganaste el primer lugar del hombre más pendejo, dice Sigmey, dice por aquí, Marijose Campos, arriba del pendejómetro, me encanta que agarren la onda, yo no me enojo, ¿por qué piensan que me enojo? me muero de risa estos mamarrachos, me muero de risa, y a este, a ver, vamos a poner, ya tengo otro, este sí está, súper estupidín, vamos a ponerlo, este, aguanten para, vamos a reírnos de este mamarrachito, que este sí está, cabrón, porque habla ya de, de frau, es ese tipo de, de personas, de las teorías del burrito de Miami, que a mí me da risa, ¿no? como las, elucubra, y como, cuando lo viera de frente algún día, que yo creo que Canelo le mete un chingazo, si yo fuera Canelo, si lo metí un putazo, al burrito de este uruguayo, que vive en Miami, vean este comentario, Capistrano, un aplauso, por ser el más pendejo de la mañana, ya quieras saber, ya, no es quieras, ya quisieras, saber una fracción, una fracción de lo que sabe el maestro, lo llama maestro, o sea, él a un asno, lo llama maestro, dice, lo naco nunca se te va a quitar, soy, súper naco, y lo vivo, a mil, mira que es, el sensei, no es contra mexicanos, es contra el fraude, mira, mira este querido, Capistrano, el sensei cabrón, al que te tienes que cuadrar, el sensei soy yo, y aquí te enseño la foto, el sensei, cuando hablas de alguien, que tiene grados, como el mío sexto dan en artes marciales, te tienes que cuadrar conmigo, Capistrano, no con un burro, desde ahí estás mal, un aplauso a Capistrano, que se llevó la mañana, enorme, el burro más burro, Capistrano, el comentario de Capistrano, pendejómetro, ya quisiera saber una fracción de lo que sale, maestro piloto, lo no contesto, gracias, lo habían copiado, saludos desde Uruguay, dice Mauricio González, un fuerte abrazo, ven como tengo amigos queridos de uruguayos, pero Mauricio González, ¿por qué mandaste a Miami a un asno? Llévatelo allá a Uruguay, cabrón, regresa al Uruguay y enciérralo por ahí, en un establo de puercos, donde, que ahí, ahí déjalo, no es establo de puercos, no se puede, en una puerquera, en un establo de caballos, no, porque el caballo es demasiado, en un lugar para puercos, ponlo ahí, a ver, ya, no pierdas tiempo en esos pendejos, hablas más de boxeo, ¿qué sabes de Andy Ruiz? Uy, uy, a ver, la siguiente semana, se van a ir de narices, racita, porque ya, Andy Ruiz Jr. está a punto de regresar, se los digo en serio, corran la pinche voz, digan, digan lo que digan, los demás, ¿se acuerdan aquella canción, del maestro, Rafael, el divo de Linares? Regresa Andy Ruiz Jr., se los dejo de tarea. Francisco Aguirre, ¿por qué nunca abriste un gym de karate? ¿no lo has pensado aquí en Las Vegas? Compadre, ¿cómo Francisco Aguirre, que no abrí un gym? Tuve 15 doyos, cabrón, 15 escuelas de arte marcial, tuve en México, es más, les voy a enseñar algo, esto, esto sí, me encanta, porque el otro día, me encontré la cinta, con la que peleé, toda mi carrera, toda mi carrera, de peleador, fíjense, qué bonito, me acabas de acordar, fíjate, esta cinta, se las enseño con todo el amor del mundo, fíjense, aquí todavía tenía tres danes, ya se caían, yo llegué a sexto, en mi etapa de peleador, toda la vida, era mi amuleto, mi cinta, esta dorada, vean cómo acabó mi cinta de karate, esta es mi cinta con la que peleé, racita, toda la vida, ya ni me acuerdo cómo se pone, a ver si me acuerdo, hijo humano, no, sí me acuerdo, caray, con esta cinta peleaba raza, para que vean que todavía no acuerdo cómo se pone, déjenme hacerle aquí, no se asusten, miren, ahí está, ¿qué hubo? ¿cómo se ve? con esta cinta, me partí la madre, años y años, yo creo que peleé como 10 años, debo haber ganado arriba de, unos 300 trofeitos, qué chingón, qué bonita se ve mi cinta, qué bonita se ve mi cinta, carajo, dice, realmente, ¿qué opinas de la pelea de Triple G con Canelo? Para mí, desde hace mucho les he dicho que no debería, darse, Juan Carlos Junior 10, Amador, saludos, soy su fan, y seguidor, porque usted sí sabe de boxeo, saludos, excelente programa, mejor canal de boxeo, bendiciones, dice Pino Algeri, el burrito uruguayo que vive en Miami, solo come cuando habla del canelo, de boxeo, tú tienes idea, se ve brutal ese cinturón, dice Andrés Álvarez, habla de los jueces de Lubín Fundora, hoy sí, Mister I, qué vergüenza, tenían ganando a Lubín, tenían ganando a Lubín, no mames, una tarjeta empatada y dos a favor de Lubín, iba ganando de calle para mí, Fundora, Amador, qué pasa con Fran Sánchez, ya no está con Eddie, sí entiendo que sí, y entiendo que Andy todavía, hasta que me lo confirmen que ya no, la TJ, cántale a los cangrejos, señor Amador, cada que asome la macetota a uno de ellos, hay cangrejito playero, caminando en la arena con sus cuatro patitas, qué opina de Motley Jr., señor Amador Brandon Maldonado, uy, qué pelea dio, le ganó bien, le ganó muy bien, pero muy bien, muy, muy bien le ganó a Rosado, que para mí ya debería retirarse, ¿eh? ¿no? A ver, me dicen que Amilcar Vidal, está entrenando con Manny Robles, qué buena noticia, vamos a ir a visitarlo, porque también ahí con Manny Robles, querido Manny Robles, por cierto, está Brian Castaño, qué buena noticia me da mi Mauricio González, que me estuvo aquí por él, dice J. Oscar Contreras, te felicito Amador, haces un excelente trabajo informando acerca del boxeo, nada más no generalices en cuanto equivocado, de que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, tiene razón, tienes toda la razón, dice Francisco Villalobos, Pilate es de la gente más asquerosa que existe, aquellos que buscan imponer su ignorancia, por soberbios son unos puercos, bien notado, solo la de Canelo, le cabe al burrito uruguayo, y sus esbirros, y su séquito de seguidores, Alejandro Pérez Córdoba, muchas felicidades por tu programa Amador, saludos desde Guadalajara, 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 tienes el alma de provinciana, hueles a limpia, rosa temprana, la tierra de mi madre, caramba, a ver, por aquí anda Saúl Bello, qué bello está Saúl, dicen por ahí, creo que abusas inconscientemente de las palabras, a ver, entre frase y frase, y creo que escucha muy repetitiva, a ver, con todo respeto, por favor, no lo tomes a mal, saludos y un fuerte abrazo, a ver, no es cierto, sí, puede ser una muletilla, perfecto no soy, a ver, estoy bonito, mis canas preciosas, güey, qué más quieres, perfecto no, me tengo que equivocar, ay, Saúl Bello, qué bello es Saúl, dice, Arunzi Opiniones, Rosado tiene peleas para probar a los jóvenes prospectos, como hizo con Munguía, pero yo creo que ya no está padre que sea un calador, ya, ya cabrón, Rosado ayer no lució bien, le ganó muy bien Shea Mosley Jr., ya no merece ser calador ese peleador azul, Humberto Rodríguez, excelente el pendejómetro hasta que los pusiste en su lugar, qué divertido, grandioso, un fuerte abrazo, me la paso muy bien, golpe mortal con Holly Fern, te pregunto Amador, tú qué opinas sobre la vida vegana de Canelo, no le afectará en la pelea, y me refiero a fuerza y fortaleza física, mi opinión golpe mortal, yo estoy en contra de eso, yo personalmente, pero con la lana que tiene Canelo, seguramente estudiaron si le convenía, porque él comía mucho salmón, recuerdo en los campamentos anteriores, y son tendencias, no lo haría yo, yo ahorita voy por unos huevitos y un pinche bistec si se deja, yo no lo haría, mi hijo lo hizo un tiempo y después, no, dicen que hay carencias, no lo sé mi hermano, pero a ver, mismo que el Canelo no tenga lana para tener un puto equipazo, pero bueno, Rosendo Ortega, ¿qué debe hacer Vivol para ganarle a Canelo? Mantener su estilo y pescar a Canelo, buscar pescarlo, el pedo es que pégale cabrón a algo que no ves, es el pedo, Amador, ¿se va a dar la pelea de Teófimo contra el muchacho de Phoenix? Sí, creo que sí, Barbosa Junior, la campeona Miquela Mayer se vio muy bien, dice Jimmy Rascón, hombre, qué bonita es la Miquela, ¿verdad? Pinche uniforme chingón ayer, anaranjado, uno de los logos más bonitos del boxeo, Manny Robles, no es su entrenador, pero es su, ¿cómo se llama? su madre, Cotman, y le tiene mucha confianza en el vendaje, lo cual me da mucho gusto, ayer platiqué también, con el maldita pobreza, bien dotado, Amador, ¿cuándo traerás a Junior López para hablar del futuro de su hijo en la 140? Ya, ya entrevistamos a Teófimo hace poquito, Raúl Carrillo, nos saluda en Sacramento, California, felicidad, mi buen hermano, te deseo lo mejor en lo que viene, a ver, hagamos una, una, no editorial, pero hagamos un, un análisis, a ver, para ir cerrando, nos quedan un minuto, gracias a toda la gente que utilizó el superchat, me cae de maíz, que si quieren utilizarlo antes de irme, aquí estoy, Ryan García dejó dudas, Triple G dio una actuación muy buena, pero creo que no está para Canelo, y Sebastián Fundora y Lubín vieron lo que puede ser candidata a pelea del año, eso es lo que a mí me deja este fin de semana, independientemente de lo de Marlene, lo de Shane Mosley Jr., a ver, el niño García que dio una pelea muy buena contra Harrison, no le alcanzó en técnica, quizá distancia y boxeo, pero bueno, ahí estuvo el español, Abraham Vázquez dice, Ryan García se tragó sus palabras que le decía al Pitbull, mejor pelea la de Pitbull Cruz que la del baboso de Ryan, dice Abraham Vázquez, Alberto Martínez, saludos desde Maywood, California, Los Ángeles, Ernesto, vamos dándole un aplauso a los pendejómetros, y de un aplauso para el amor que a mí ha llegado, mil gracias por tanto y tanto amor, vivo enamorado y me he enamorado, canción de Juan Gabriel interpretada por José José, que ya no vive en carajo, y déjenme cerrar dos minutos con esto, ya no vive José José, ya no vive Juan Gabriel, qué chingados esperan ustedes, y se los voy a poner aquí, para ponerse raza, esto, fíjense bien, ahí les voy, ahí les voy, ahí les voy, no guarden raza, no guarden por favor, la mejor loción para pasado mañana, pónganse la más chingona hoy, hoy me voy a bajar con mi vieja, todo el poco, chorrito de esta, ya no más, no la guarden, póngansela, que otra, una pinche burguer, le echamos, vivan, vivan raza, polo, aquí el pogote, la Jean Paul Volteret, la pedorra, a la cien, la cien está acá, a la frente, ya me entienden raza, vivan carajo, huelan rico, sonrían, pásensela bien, pero sobre todo, hagan lo que les dé la gana, que a nadie, que a nadie carajo, y no quisiera enterarme, que ninguno de mis pinches valedoras y valedores, me dijeran, no cabrón, me compraron mis sueños, que a nadie le alcance, para comprarle sus sueños, chingado, y vivan, puta, pónganse las mejores lociones, el mejor brasier, las viejas, los mejores calzones, los hombres, y tráguense la mejor comida, no hagan la pendejada, de comer siempre bolillo duro, como decía mi mamá, cabrón, jefa, no mames, aquí está, mira, aquí la tengo, jefecita, no mames, me decía, hay que comernos el bolillo viejo, y total, que como les he dicho siempre, el pinche, el pinche, el pinche bolillo, siempre me tragaba yo el viejo, en vez de tragarme el bolillo nuevecito, chingada, pero esas son, edades, distintas, mi jefa decía, no, no hay que, el bolillo, no, ni madre, yo mira, y no he sacado todas las pinches lociones, soy fanático, cabrón, y por ahí traigo una, para que no es mamada, yo voy a trabajar, fíjense, no, es mamada, van a conocer un poco más de Ernesto Amador hoy, esta maleta, es la que yo me llevo para trabajar, para que vean lo mamón que es su amigo, y no soporta los malos olores, esta Versace, esta Versace, es la que me llevé, a la que, ayer, entonces, es lo que les digo, racita, yo, yo, yo de verdad me apapacho, me quiero, trabajo mucho, sí, como un pinche animal, pero para darme lujos, o sea, de verdad, racita, creo, que ustedes merecen lo mejor, que no me entere yo, chinga, que andan ahí, causando lástima, dicho eso, racita, espero que Dios siempre esté en su esquina, así como Dios siempre está en mi esquina, leo algunos comentarios, con todo el cariño del mundo, dice, Pino Alighieri, Benavides debería buscar una pelea contra monstruos, Munguía, y dejar de hablar, solo así puede demostrar que tiene con qué pelear contra Canelo, está ahí mal compadre, Munguía es 60, y este güey 168, y es difícil, Moisés Caldera, felicidades por tu nuevo segmento, el pendejómetro, la nueva sensación del internet, vamos a ponerle así, el segmento del pendejómetro, es presentado, por Carlos Lizarraga, que ganó hoy, ¿no? A ver, este, Capistrano dice, ya está escrito, Canelo le gana a B-Ball, está en el guión, Capistrano, a ver, el segmento del pendejómetro, es presentado, por Capistrano, así lo vamos a poner, a ver, bueno, les mando un beso, creo que me está mandando una foto, mi hermana, le vale madre que esté en vivo, ahorita le voy a hablar a mi hermanita, qué buena onda, ay papá, me mandó unos pinches panam, pero la pura foto, la TJ Chulá, de mexicanos que dejaron, mega legado musical, por una eternidad, José José y Juan Gabriel, dice la TJ, bueno, les mando un abrazo, mi queridísimo, José Arana, nos vemos mañana cabrón, mañana salgo a las 5 de la mañana, te espero a las 7 en la frontera, para desayunar, cuídense mucho, bendiciones, y lo digo con todo el cariño del mundo, gracias a Dios, por todo lo que nos da, pero, dice, viejo barbero, lambe huevos, no es con n, un aplauso, el pendejómetro, es presentado por Rey Santos, es lame, si quisiera decir eso, pero bueno, cuídense mucho, dice, a ver, Amador está bueno eso del pendejómetro, pero haz también un chingómetro, chingonómetro, bien, y el chingonómetro, hoy se lo vamos a dar, el chingonómetro, se lo vamos a dar, hoy, el chingonómetro, a la TJ, y a la Mari José Campos, dicho esto, me voy a echar, mi huevito con chorizo, chilorio, y frijoles, como se lo echó, nuestra amiga hace rato, Dios me los bendiga, los quiero un chingo, y perdón que me pasé de lanza, unos 5 minutos más, y gracias, y gracias, y gracias, Y gracias, Gracias.